Música 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 En estos momentos Ya sean los jurados y calificadores Música Primera vamos a empezar con los cantrines Primeramente vamos a empezar con los cantrines Allá para el Segundo Bañador Música 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 Dale, bailen, bailen, porque los jurados calificadores ya están tirando a ver quién baila mejor Música Primeramente, vamos a ir con los Catrines Música Dale, a los Catrines va a haber tres lugares, tres lugares Primer lugar, segundo lugar y tercer lugar Música 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 Música